La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¿Qué es esto? ¿Estabais vosotros aquí? ¡Por cierto que me alegro! ¿No nos habías oído? ¡No por cierto, amigas! Pues ya hace rato que estamos aquí, Antonia. Pues al mirarte nos parecía que habías perdido el completo tecido. Al contrario, amigas, justamente es lo que tengo. Antes no lo tenía y ahora quiero tenerlo. ¿Cómo que antes lo tenías y ahora quieres tenerlo? Porque antes me persuadía y tenía por muy cierto que nosotras sin los hombres no haríamos nada bueno. Y de ese error me han sacado las comedias que hoy representamos. Este es el desengaño que tengo de que todos son unos desconsiderados, soberbios, vanos, falsos como el mismísimo Judas. Y sobre todo bústeros, pues nos engañan a todas. Y ya no se encuentra, al menos entre los casados, amor, sino los malos modos y el desapego. Teniéndose como dueños y tratándonos como sirvientas. Los solteros ya olvidaron aquel rendido respeto con el que antes nos pretendían. Han roto el antiguo muro del que tanto tiempo gozamos, de ser siempre nosotras las rogadas. Pues no quieren dar un pañizos que les roguemos. Y no solo que les roguemos van a pretender, van a querer que les paguen. Y esto será lo peor. Porque una vez casados y teniendo todo el dinero para sí, ya nos tratan con desprecio. Amigas, estas razones han infundido en mí tal ánimo. Que he decidido romper esta vil cadena que tan bañesos nos han impuesto. Sacudirnos el yugo de sus granías. Vosotras, con vuestro generoso esfuerzo, habéis de ser las que prestáis auxilio en esta batalla roida. Si vosotras me ayudáis, amigas, espero lograr que la más enciende y victoria, el más atorito de los míos, que ha de ver el tiempo por sus noticias o el mundo en sus historias. ¿Y cómo vas a conseguirlo? Porque, aunque yo lo deseo, no veo el modo del medio. Ya, amiga, tengo por imposible conseguir tan tremenda dicha. ¡Qué ventura, aunque quieras no estar sujeta a un marido, si son como el que tengo yo! Yo daría lo que no tengo, porque llegará ese día. Por pasar del esclavo libre, se debe hacer todo esfuerzo. Y si logramos esto, lo demás no tiene importancia. ¿Y tu frasquita? ¿Tú qué dices? Amiguitas, digo lo mismo. Amiguita, amiguita. Amiguita, estoy segura de que todo lo que usted daría por tener marido, todo lo daría teniéndolo por no tenerlo. Veamos qué cosa es, y después hablaremos de ello. Que yo solo por oídas no me resuelva despreciarlo. Pero, Antonia, ¿cómo pretendes conseguir tan tremenda empresa? Porque conseguirlo por la fuerza lo tengo como imposible. Comaña, amiguita, que es lo único que supera la fuerza. Que es lo único que ellos tienen, porque, razón o juicio, jamás lo he conocido a ellos. Dilo ya, Antonia, por tu vida, reviento mis ganas de saberlo, para ponerlo en práctica al punto. Y ponerle de esta manera algo con el tonto de mi marido, que es el mayor majadero que se haya visto en el mundo. Pues anda aquí como gente, ¿eh? Pues Felipe, mi marido, por su gravedad y su tono de magisterio, no es posible que haya otro igual. Si lo vienes a entrar en casa, metido a señor de la casa, diciendo muy circunspecto, ¡Está todo en orden! ¡Cuidado con el gobierno de las cosas! Porque mucho se me gasta, y yo no puedo soportar tanto gasto superfluo. No me deja comprarme ni una pluma, ni una cinta, ni unos vuelos. Tanto es así, que yo como él, me gano mis dineros, pero él se carga de cintajos y perifollos para sus trajes. Que para eso no falta, ni cree que sea un gasto superfluo. Pues mi buen maridito es majadero tirando así. Siempre habla en un tono de lector que estuviese hablando a sus discípulos. Más parece un maestro que un marido, y me dice machaconamente, Mariana, tú no conoces la dignidad que yo tengo, me has de ser muy obediente, me has de tratar con respeto, pues has tenido la dicha que otras muchas pretendieron. Un señor marido es mucho, y no todas logran tenerlo. ¿Y tú, frasquita? ¿Lo que tienes? Amiguitas, tengo lo mismo. Mis amigas, quiero remediaros este mal. Yo, dejé a mi maula, y vivo como en el cielo. Por eso, quiero remediarosla vosotras, porque el efecto es muy bueno, y encima será inmediato. Y lo de una vez, Antonia, de mi vida, si te diré yo al cielo, vamos a receta que quiero explicarle a mi marido de ese tan santo remedio. No, querida, has de tomarlo tú, y él sentirá los efectos. Dilo ya, que todas deseamos haberlo ya. Pues amigas, la experiencia me ha enseñado que podemos salir de cualquier problema, de cualquier emprollo, y nosotras solas, sin la ayuda de los hombres. Testigo en caso presente, pues bien patente está, que sabemos hacer el papel de hombres mejor que ellos en las comedias. Y lo peor de todo es que se buscan empresarios. Y lo mejor, para que se desengañen es, pasarnos sin ellos, no hacerles aprecio, no buscarlos para nada, y tratarlos con mitúpeños. Y si os buscan colisonjas, respondedles con desprecio. Yo os aseguro, amigas, que si tomáis mi consejo y lo lleváis a la práctica, más pronto que tarde se han de hacer buenos. Queridos amigas, que antes se acabe el mundo. No se acabará, María, que te buscarán muy prestos y muy blandos, muy rendidos y muy sumisos. Que ellos no pueden estar sin nosotras ni de un solo momento. Y a nosotras nos sucede lo mismo con ellos. Así que el que sea más duro, habrá de ganar el pleito. En el punto de la terquedad, yo apuesto por nosotras. Y si es por cabezonería, es justo que lo ganemos. ¿No ves que es cosa imposible que sigan todos tu empresa? Que yo me creería de no conocerte, que querías frutar un reino de nuevas amazonas. Eso es lo que busca esta empresa. ¡Hállatense por la maña! Si hacéis, se hizo por el esfuerzo. Eso es, amiga. Y también el mundo que vencemos a los hombres no solo con valor, sino también con ingenio. También sabéis que a nosotras siempre se nos ha adjudicado el origen del pecado original. Puesto que todas nacemos con él. Pues bien, de este mal quiero sacar yo promete. También sabéis que nosotras, las cómicas, lo quiero decir. Somos los orígenes de nuevas modas. Pero nosotras copian todas las demás, siendo siempre nosotras las primeras en dar la ley en la noche. Con que sin más ni más, me han logrado mi proyecto. Todas hemos de decir que desde luego va a ir de estilo nuevo basarnos en los hombres. No buscarlos para nada. Y tratarlos como ituperio. Y viendo a las demás que nosotras lo hacemos así, han de tener que limitarnos para no faltar al precepto de la nueva moda que guardan con tanto interés. Con que sin más diligencia, me han logrado mi proyecto de castigar a esos pícaros que se han puesto tan soberbios y es imposible tolerar sus defectos. ¿Está muy bien pensada la cosa? Te insigne pensamiento. ¿Qué es una gran idea? Será un hecho hiloico. ¿Y a ti, Frasquita? ¿A ti qué te parece? A mi amiguita me parece lo mismo. Y más tú eres un poco de algo. ¿Tienes todo lo que te proponemos? Pareces consejo al nuevo. No si me presenté, pero no he servido. ¿Con que eso de ser la moda? Pues yo entro de cabeza, amigas, que yo quiero estar en ella aunque me quede soltera. ¿Solo por ser de moda entras? Solo por eso, amiga mía. Si solo por ser de moda se hicieran las cosas correctas, ¿cuántas cosas se me darían y se evitarían mil hierros? Pues si hayan bien dificultades en la práctica es lo que meter. Sí las habrá, pero hay que vencerlas todas, que para todo hay solución. ¿Qué hemos de hacer si se ponen con cara de perro, como acostumbre al mío y es lo común entre ellos? Recibidlos calladas, con cara de herrero. ¿Y si no modifican su gesto? Si se mantienen tercos, apostad a quien lo es más, que es fuerte que ganemos. ¿Y si vienen dando botes, con amenazas y fieras? Alzad entonces el grito y gritad más que ellos. ¿Si vienen blanditos, sumisos y rendidos? Tratadlos entonces con muchísimo desapego. ¿Y si vienen con halagos, con caricias, con dismeros? Que bien saben los tribunos cuando necesitan hacerlo. Tratadlos con muchísimo vituperio. ¿Y si se dirigen a nosotras con finezas que han de hacer o que hayan hecho? Respondedles que cumplen con su deber haciéndolas. Que continúen haciendo méritos y que después ya veremos. ¿Y si vienen con promesas de aumentarse y de ser buenas? No les creáis amigas, sabéis que en ellos las palabras son continuos fingimientos. ¿Y si no los tratan con desprecio? Pagádselos con usura, devolviéndoles un millón por cada ciento. ¿Y si vienen con regalos? Ese es un terrible asrieto. Aceptadlos, pero no los agradezcáis, que es un pago de lo mucho que nos deben. ¿Y si vienen con amenazas? Huidles al cuerpo, escapad, dad cuenta de la justicia y que se encarguen bien de ellos, que bien se lo merecen todos. Pues a ellos. Y que conozcan a los hombres, que por locos, por necios, por vanos, por presumidos, por tontos, por majaderos, por honestos, por grandiosos y vagos, por soberanos, por pocosos, por falsos, deshonestos, por consejos, han perdido nuestro interés. Que nos separemos de ellos, que no los necesitamos, que pasaremos sin ellos, que ya no se empala a verlos, y que incluso yo los aborrezco, y que sepan que por intratos, ¡ya los queremos! Con valor y con esfuerzo. Cuidado señoritas, que esta es la nueva moda, y hay que ponerla en práctica. Ya veréis que más pronto que tarde, se han de hacer buenos. Y para celebrarlo, vamos a comenzar con las obras que hoy traemos. Gracias. 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 ¿Qué linda será? ¿Seguro? ¿Cuándo ya lo hice? ¿Y usted ya no pide en San Ginés, señora Ibrada? No, señora. He tenido unas palabras con el Sacri y ya no he vuelto. Que va mucha gentuza. Ahora me hay conchabao con la pelitos y nos hemos hecho vergonzantas. ¿Las va usted bien? Pues para cómo está la cosa tirandillo. Lo que pasa que es mucha perreo. Mire usted, supongamos, que viene la besita de San Vicente a mi casa. Pues ya me tiene pasando todo el mobiliario a la cabela pelitos. Me quedo con un jergol, un baúl viejo, una vela en una botella y una silla inválida. Acostamos a Casimiro el chico de la onofra, que es una especialidad en toses y quejillos. Presentamos un cuadro, que es para partir del corazón a una pantera. Otro, supongamos, que viene la besita a la cabela pelitos. Pues ya me está pasando a mi casa todos sus trastos. Échame una manta al señor Cosme, que hace el moribundo, que asusta de diez. Y no hay semana que, aparte del donativo, semanal no nos den dos o tres pesetas de motu. Así están ustedes poniendo el cuerpo de ensalas de escabeche y frascos de vino. ¿Y no se lo tiene una gana? ¿Cuánto lo que tiene que lidiar con estas señoronas, que te piden recibo hasta de una perra chica? Y que lo digas, que hay que ver lo de mala fe que se está poniendo la cabida hoy en día. Un asco, vamos. La otra tarde salí a pedir y me hizo a mi nación una señorita que, si no hay gente, la pego. ¿Pues qué la hizo a usted? Nada, que la digo en un tono que era para partir grabado y dolorido, y quitándome la gorra y todo. Señorita, con la salud de sus hijos, déme usted para un panetillo, que hace cuarenta y ocho horas que no lo pruebo. Va, se hace la magoya y aprieta el vaso. Señorita, que tengo mucha necesidad, si no se fía usted, ahí hay una taona, cómpremelo usted misma. Y va y me dice, vamos, venga usted conmigo, vamos, y me compra una libreta. Salimos a la calle y me la parte por la mitad antes de dármela. Que mejora, para quitarle de revenderla. Claro, como que es lo que yo pensaba hacer si no me la mutila. Será súper golcona. ¡Hazla pegado su prima! Que ya la conozco. ¿Lo del pañuelo de tu maillo va cundiendo, señora Felipa? Es lo más productivo, pero ya va de baja. ¿Y qué es lo del pañuelo? Pues na, un truco que se le ha ocurrido al señor Quintín el Bolas. Es un diantre pa inventar. Ha reclutado a seis o siete conocidos y le apuesta las descargas. Entre ellos mi aljimiro. Los caracteriza de albañiles con un poco de yeso, que parece talmente que acaban de bajar del andamio. Los lleva recoletos. Tiende el pañuelo de hierbas en mitad del paseo y les dice señalándolos a tal que pasa. Grupo de obreros sin trabajo. ¿Y sacan mucho? A mí los días que se han prorrateado seis ochenta por barba. Descontar, cena, vino y puros. La otra tarde salieron diecisiete. Tendieron el moquerón a la castellana y ñazcas. Ni quince céntimos. Y eso, ¿qué pasó el presidente del consejo? Que no es que nos guiará, ¿eh? Pero animó bastante. ¿Quién, Rajoy? ¡Ah! Vamos, esto no tengo las a usted. Y parece mentira que hay los primos que trabajan nos entambía. ¿A ti qué te pasa, bendigüe? Valiente manos de sinvergüenzas. Hacen, pero que muy bien, de llevarlas a los asilos. ¿Recogernos? Sí. ¡Ay, ay! Pues no la han intentado veces ni nada. Si se queden al alcalde, ¿qué es hacer compota? A más que si no dieran, no pediríamos. Esa es la fija. De modo, que si quieren acabar con la mendicida y quieren recoge, que no recojan a los pobres que piden, que recojan a los tontos que dan, que son los que tienen la culpa. Si me tropiezo, se lo digo al alcalde. ¡Y dale dulces recuerdos! ¡Recuerdos de vuestra parte, hermosas! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! Allá va con una palomita. Se come la calle y no levanta del suelo un tanto así. ¡Hija mía, qué preciosa es! Si la viera a su padre, se le caería la baba de mirarla. La puerca a la vecina se ha parado a dar un beso. A ver si le va a dejar la señal. ¿Otro beso? ¡Vamos! ¡Bueno está de cariño, señora! ¡Hija mía, sí! ¡Haces bien en el chat de correr! ¡Nah! ¡La tontería de las mujeres cuando somos niñas! ¡Que no nos gusta que no bese nadie! Te adoro rápido. ¡Sálame! Y ahora vamos a recoger el papelito. ¿Qué es esto? ¿Una mancha? ¡Ay no! ¡Que te es colorido de la mano! ¡Jesús! ¡Por donde pasa mi madre parece que ha pasado un terremoto! ¿Y le pasó qué? ¡Por vos! ¡Ay! ¡Así te quiero yo! ¡Así prendas! Y ahora vamos a aceptar agua blanca. Se tarda Juan Manuel. Quizá yo estoy esperando a ver salir a mi niña. Como le tengo dicho que mientras ella está en casa no entre. Sí, porque la niña pasé en agosto los siete años. Pero parece que lleva un viejo en la barriga según se fijan. Y no me gusta que se entiendan a ver. Por lo menos mientras yo no me determine. Porque Juan Manuel es buen hombre. Y me quiere. Y me hace gracias a la verdad. Porque Juan Manuel tiene mucha gracia. Pero es tan adán. Es tan sucio el grandísimo condenado. Mi madre se dispara cuando ve que yo llevo las cosas adelante. ¿En qué estás pensando, hija mía? Acuérdate de tu marido. Que era como los chorros de loro el progustito. Y fíjate después en ese que ahora te pretende. Que le teme al agua más que un perro rabioso. Es la verdad. Es muy sucio. No, ¿eh? Y eso no. Como Juan Manuel no se corrija. Porque sobre ese es muy sucio. Es que es muy desastre. Yo creo que sí. Que se corrige. El roce conmigo. Argua de poder. Lo que más gracia me hace. Es lo que se esfuerza al pobre por presentarse a Relaida. ¿Vive aquí la mujer más bonita del barrio? ¿No? ¿Quién pregunta por ella? Es el hombre más feo de Europa. Europa nada más. Nada más. ¿Que los chinos son más feos que yo? Pues esa mujer no vive aquí. ¿Quién no vive aquí? Pues yo no me había figurado que estaba hablando con ella. Pues o viene usted malo de la vista o no se la va a obtener los ojos. Ya estamos con el agua pleito. Y no se la va con agua rara. Para darle a gusto a usted. Jesús con agua rara. Es preferible el agua clara. Bueno. Me deja que pase a acompañar a un ratillo que se ha ido la niña, ¿eh? ¡Anda! ¡Entre usted! ¡Abra la cancela! ¡Que hace falta! ¡Que está lima de la puerta! ¡Y otra puerta! ¡Oiga! ¡Ey! Disculpe, que no me digas que si no muerde. Pues no muerde, no. Pero antes estoy con cuidado. ¿Por qué tengo que tener más cuidado con el que le inviste? ¡Eso es con la hija! ¡Ay! ¡Ay! Una que me hace gracia este hombre. Jesús no la tendrá para nadie. Pero para mí, la tiene. Y luego, como también es viudo y con una niña chica como yo, por lo que piensa una, parece que está escrito. ¡Ay! Bien dice la copla que toca encima. Tanto critica yo a la gente de esa sea y miste por donde viene el diablo y lo enreda. Nadie diga en este mundo de qué agua no es de beber, porque el camino es largo y puede apretar la sed. Por la gracia que tiene mi niña. Sabe coser, sabe cantar y hasta saber recitar. ¡Pito! No puede poder, hasta que mi niña no se casa con Juan Maduro. ¡Gracias de señora! ¿Viste para agua? Pues quiero los hombres. ¿Y por qué? ¡Para que si mejor te hiciera los días que llueva! ¡Amor! ¡Digo yo! Mi madre tiene buenos golpes, ¿eh? Sí. Y la hija también. Y la madre y la hija me han tomado por aceite. Que por no verse en el agua se va para arriba. ¿Y no hay nada de eso? ¡Nada de eso! A ver, con imparcialidad. ¿Qué tal vengo hoy? ¡Hombre! Puede de aquí mejor que otros días. Pero abaste el favor, dices el sombrero y acérques un poquillo, hombre. ¡No hay que mensajera! ¡Píjese! ¿Qué te ocurre? ¡Píjese! 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 a mi niña por comprarlo de usted. Se ha enamorado de ella. Y no hay unos zapatos, o unos pancetitos, o un vestido, o un lazo, o un babero, que no me venga mi Juanita y me diga, papá, la niña de la trenza, que como ella le llama, se ha comprado esto, eso y aquello. Cómpramelo tú a mí. Angelillo. Ya te voy a hacer más que complacera. Que está mi niña, que es un carco delante. Y advierta usted que es que ni que fuera el general de formalidad. Me la tiene que usted que traer un día para que yo la conozca. Claro, usted va a ser su madre. Y lo más gracioso de todo esto... ¡Papá! ¿No es mi papá? ¿Ese, eh? Sí, señora. Papá, tu compañero Arturo está esperándote en casa. ¿Tan casa, eh? ¿No se la lleva a estas miñalinas? ¡Sinvergüenza! ¡Granuja! ¡Charán! ¡Embustero! ¡Ven aquí que te saco los ojos! ¿Los ojos no, Mercedes? ¿Por qué le iba a mirar yo a usted? A mí no me quiere más que mirar en su vida, cara de Nico. Uy, con qué es que era el cargo, eh. Con qué es que era el remedio de mi niña. Vaya si usted, si no quiere que quema al municipal para que se le lleve usted a la cárcel. Pero qué debe que le quita la alegría, que le quita la salud, que le quita el cariño de que todo lo que la mire. Que es que no tiene un chique para darle un beso. Qué bonita la pobre, qué onda más lástima todavía. Anda, vaya si usted, que hasta hoy no he visto los requetes malos, los requetes sucios, los requetes feos y los requetes antipáticos que es usted. ¡Mercedes! ¡Ese me va a jantar las lágrimas! ¡Si no he traído pañuelo niña! ¡Vaya usted! Y no pasé por esta calle como no se ha encargado. ¿Para qué ya no va a estar? ¡Mercedes! ¡Vaya si usted le digo! ¡Ya está! ¡Ya vemos! ¡Vámonos, niña! ¡No, señor! ¡Esta se queda aquí! ¿Que se queda aquí? ¡Sí, señor! ¿Y qué va a hacer con ella? A echarle encima con el agua que le hace falta al parque, a dejarle el cuerpecito como un arroz, a vestirla después con ropita limpia de mi niña, a calzarla, a peinarla, a darle después cuatro besos muy apretados y a mandársela a usted pa' que vea lo que es un garco de mi carne. Y eso sí, con la condición de que se va a hacer de usted hasta que no esté limpio. Y ya tiene usted penitencia. ¡Mercedes! ¡Y os le pague lo que va a hacer por mi niña! Cuando termine, hace lo mismo con el padre. ¡Y ya sabe cómo le gusta a mí la gente! ¡Sí! ¡Ya lo sé! Y bienvene así yo que tengo este castigo y este bochón lo que estoy pasando. Al mismo mensaje que vi yo, yo no vuelvo a venir. ¡Para! Comprese unas gafas de sol pa' que el próximo día que me vea el resplandón no le lastime los ojos. Y después nos casamos. Y la luna de Miguel, yo la voy a pasar a la vía del río. Y usted me tiene una piedra que yo me sojo por ella y se la traigo con los dientes. Estoy convencido que hasta que no me vuelva perro de agua, usted no mazo ni caso. Buenas tardes. Con Dios. Ahora amanecer, pasar carro a la basura. Con Dios. Con Dios. yo tengo una niña como tú y quiero que me parezca a ella para darle una lección a tu padre que es un embuste anda para allá que ya voy yo, hija mía si de esto no se enmienda es hombre al agua, es lo que yo querría es para el cuerpo y para la cara el agua clara es un tesoro del que siempre he sido avara Dios bendiga el agua clara ¡Viva los chorros del oro! ¿Pero qué es el que se llama? Es decir, no sé si es un tesoro que sí, no sé si es un tesoro pero no sé si es por eso sino más veces una chica es que no estén aquí Nadie, no hay nadie, pero estoy perdido, aquí, aquí, aquí llevo una cosa que puede costarme la vida, que puede costarme la mar de punta pies. Una bota de señora. Y lo grave es que esté una señora casada. Y lo más grave todavía es que esté una señora casada con un animal. Es de la mujer del coronel pulgar. Ahora voy a llamar a Merino. Él, como amigo paisano, me ayudará y me aconsejará a salir de este lío sin que me cueste el viejo. Se lo voy a contar todo. Merino, Merino, Merinito. ¿Quién? Soy yo, Merino. Sal al momento. Merino, ¿qué te ocurre? ¿Y tu mujer? Se está peinando. Pues cierra la puerta, que no nos oiga. Ven, Merino, ven. Ven y salvame. ¿Pero qué te pasa? Merino, estoy en peligro de muerte. ¿Estás enfermo? No, peor que eso. Mira, toca aquí. ¿Una inflamación? No, una bota, mira. Pues no, y de mujer. Venir, no, venir, no. Calla. Ahora te lo voy a contar todo. ¿Tú conoces a nuestro vecino el coronel pulgar? Ya lo creo. Pues bueno, ¿tú qué crees que haría ese animal si a su mujer le faltase una bota? Comprarle otra. ¿Y si en vez de la de su mujer lo que encuentras la bota de otro señor en su misma habitación? Lo que harías tú, matar al dueño de aquella bota. No, no, no. No me vino, no. Porque el dueño de la bota que el coronel habrá encontrado soy yo. ¿Pero cómo has hecho eso? Sin querer. ¿Tú no desconoces que estoy aquí en Madrid por unos días y en esta fonda porque tú y tu mujer os esperabais en ella? Lo sé. Pues bien, aunque soy de Cuenca, soy algo pillo. Y me encontré con unos paisanos en el café. Y llegué algo tarde y mareado por unas copas de coñac. Bueno, qué debo. Eran las tres de la noche. Subo la escalera. Entro al piso. Todo estaba a oscuras. Entonces saco la caja de cerillas. Se me cae. Bajo a buscarla. Doy dos o tres vueltas. Y me desoriento. Y al final, a oscuras, a tientas, me meto en un cuarto creyendo que era el mío. Es que la misma mesa, las mismas sillas, todo igual. Y ya comienzo a desnudarse. Y cuando tenía levantado el embojo y la pierna, y en esta actitud, noto un cuerpo y oigo un ronquido. Nada. Que me hiciste la pata. No. No llegué a meterla. Entonces salté. Cogí mis ropas y mis botas y nadando en la oscuridad. Y nadando en un mar de confusiones, extiendo el brazo y tropiezo con una ballena. No cabía duda. Adiviné lo que había en la cama. ¿Una ballena? No. Una mujer. La estaba corse. Y ya salí de la habitación corriendo. Y me tropecé con el mueble que me orientó. Y calculando que me había metido en la del coronel, me encierro en mi habitación. Y esta mañana, al ir a vestirme, me encuentro con que me había traído una bota mía y otra de la ballena. Digo, de la tronela. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú? ¿Por qué no has ido a deshacer este error? Bueno, bueno. Esta mañana fui con la bota al cuarto de esos señores a excusarme. Pero le irritará él. Y entonces me excusé de entrar. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Que te huele la cabeza a pólvora. Será conmina, ¿no? Solo se me ocurre un remedio para salvarte. ¿Cuál? Mira, los huéspedes aún no se habrán levantado. Todos tienen las botas limpias a las puertas de sus cuartos. Coges una de cada uno... Sí, y monta unas zapaterías. No. Y las cambias de lugar. Cogiendo tú para ti la que creas que te está bien. Eso dará motivo a confusiones. El coronel no sabrá a quién echarle la culpa y... Y claro, claro, tú completas el favor saliendo a comprarme otro par de zapatos que no tengo más calzado que el puesto. Y claro, el coronel tiene la compañera de esta bota. Y si se fija y ve que es de becerro y te de don venir no es y me titula... Pues corra a comprarte los zapatos. Vale, pero a tu mujer no le digas nada. Es amiga de la coronela. Yo una indiscreción podría perdernos. No tengas cuidado. Vale, toma, guárdate estos. En ti no infundirás sospechas. Mientras que en mí el pelo así y la corbata mate principal sospechoso para morios y calaveradas. ¿Y de qué precio quieren los zapatos? Ay, Merino, no lo sé. Los más caros, los chocas reales, que no estamos para negociar. Vale, vale. Vete a cambiar las botas de sitio. Ay, gracias, Merino. Eres el Merino más superior que conozco. Adiós. Nada. Este venir no es un desgraciado. Pero tiene razón. Hay que salvarle. Y a mi mujer, ni una palabra. Amalia. Amalia. Ay, pero hijo, ¿a dónde vas a estas horas? Me ha mandado llamar el gobernador. ¿Tan temprano? Los gobernadores madrugan mucho. Con que hasta luego, hija. Adiós. Y no tardes. ¿Qué salida tan intempestiva? Dios mío, ¿madrugarán los gobernadores o me engañará? Ya he cambiado las botas de sitio. Menudo lío se va a armar. Y yo me he cogido unas que me aprietan mucho. Es que apenas puedo andar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, la mujer de Merino. Doña Amalia, es usted. Ay, don Menigno. Corra usted. Venga usted. Que no puedo. Pero, ¿qué le pasa? Que estoy muy desgraciada. Que mi marido me engaña. ¿Qué dirá usted que le he encontrado en un bolsillo? Un descosido. ¿Una bota de mujer? Dios mío, la ha visto. ¡Ay, qué desgraciado soy! No. Pues yo tengo que ayudar a Merino. Pero, ¿qué le digo yo? ¿Y qué me dice usted? Pues eso digo yo. ¿Qué le digo yo a usted? Que Merino es un granuja. Que los gobernadores no madrugan. Ay, ya lo sé. Pero, señora, Merino no es ningún granuja. ¿Qué no? No. Y no por haberle encontrado una bota de señora, vaya a pensar que es un pizza. ¿Qué? Hay una circunstancia que le quita todo esto a apariencia de delito. ¿Cuál? Como Merino es aficionado a las antigüedades, puede que esa bota sea... ¿Y una vieja? No. Puede que sea una bota histórica, de Napoleón, por ejemplo. ¿Pero cómo va a ser una bota de Napoleón si es una bota imperial? Pues por eso, porque es una bota imperial y Napoleón era emperador. Y bueno, quien dice Napoleón dice Josefina. ¿De la camarera? ¿De qué camarera? De la mujer del emperador. ¿Qué ha? Usted a Menín no está mintiendo para disculparle. Merino es un pillo. Yo ahí doy un escándalo y le enseño la bota a todo el mundo. No haga usted eso, que está muy feo. Lo que usted tiene que hacer es guardarse la bota donde nadie la vea y no decirle nada a Merino. Y se va con él al pueblo. Y cuando llegan allí, se la enseña y le da con el tacón en la frente, por sinvergüenza. Eso eres, sí señor. Y cuando yo vaya al pueblo, le regañaré. Y ya verá usted, Merino. Ya verá usted qué paliza me mete Merino. ¿Seguirá? Porque al cuarto, tranquilidad y silencio, ¿vale? ¡Granuja! ¿Seguirá? ¿Pero usted cree que un hombre que anda así anda bien no me dio no? Que ha de andar bien, señora. Que ha de andar. ¡No, vale! ¡Y si va, que sea de señorito! ¡Ya me siga cuando se va allí! ¿En cuanto recorra dos o tres plazas? Ahora voy a Extremadura, para abajo, a la plaza. ¡Ah! Y luego me falta hacer la plaza de Valencia y después sale la plaza mayor. ¿Qué? ¿No está hecha? No, si la plaza mayor es la de Barcelona. ¿Qué es usted, arquitecto? Soy corredor, hombre, no lo has conocido. ¿Cómo tienes el ligero de feo? Porque soy corredor de coñaccio. O sea, comisionista en botillos, barretines y elásticas. ¡Vale, senores! En géneros de punto. Así que toma, venga. Adiós y hasta la vuelta. Muchas gracias. Ya le llevo la maleta y le busco un taxi. ¡Vamos, andando! El pie izquierdo, sí. Yo necesito ver el pie izquierdo de todos los huéspedes de este hotel. Y al que tenga un cuarete, ¡pam, pam, pam, pam! Y los seis tiros de este revuelto. Ella es inocente. Pero él... Yo averiguaré quién es él. Y don Benigno me ayudará. Eres una persona seria y de edad. Y sabrá aconsejarme. ¡Don Benigno! ¡Pelino, eres tú! ¡Don Benigno! ¿Cuál no? El coronel. ¿Don Benigno? Le necesito a usted. Creo que es usted un caballero que sabrá ponerse con facilidad al lado de otro caballero. No, con facilidad no. ¿Sabrá que soy yo? ¿Qué? ¿Ve usted esto? ¡No, María Sánchez! ¿Qué es esto? No sé, pero parece un regón. Sí, señor. Para castigar a un criminal. Y usted es... Digo que usted es la persona que va a ayudarme a descubrirle. Ah, pues sí, pues sí. Cuente conmigo para el descubrimiento. Anoche entró en mi cuarto un infame. Sí, sí, ya lo sé. ¿Cómo que lo sé, usted? Pues no me la acaba usted de decir ahora. Apedrentado por la enormidad del crimen que fraguaba, salió huyendo, dejándose una bota suya y llevándose una de mi esposa. Y al llevársela de mi esposa, ¿sabe usted lo que ha hecho? Sí, sí, sí. Ha descabalado el par. No, señor. Ha pisado... Ha enferido una herida sangrienta o un pulgar. ¿Pisó la señora? No. Ha pretendido pisar mi honra. De manera que cuando yo lo vea, ¿sabe usted qué voy a hacer? Seis tiros. Sí. Seis balas. Las seis en el cráneo. Dieciocho. De manera que tú has sido muera infame. No, yo que muera infame es lo primero que me diera, en cuanto yo sepa quién es. Y después, pum, 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 los seis tiros de este revólito. Pues mire, coronel, don Roque, yo antes de... Muere infame, purrum, pum, pum, pum. Y hoy día, te escucharía, porque todo puede haber sido una equivocación. ¿Cómo una equivocación? Sí, una equivocación. Mire, lo mismo que a usted le pasó a un vecino mío del pueblo. Que cuando llegó a casa de trabajar, lo primero que vio fue a su mujer durmiendo en la cama. Y debajo de ella, dos botas de hombre. ¿Y qué hizo? Pues yo la casualidad, que cuando cogió las botas, tenía metidas en ellas los pies un teniente de carabineros. Pues en eso, no fue ni más ni menos que una equivocación. ¿Cómo una equivocación? Sí, sí, una equivocación del teniente, que pensó que el marido estaba fuera. ¿De verdad? ¡Ah, no! Y todo eso, ahora, le cogió un vino, le bajó la escalera y le sacó a la calle. Y ahí le dijo, señor teniente, si usted sigue así, va a dar lugar a que yo me incomode. Y claro, si lo que se fue corrido. Pues yo haré más, yo lo mataré. ¿Ah, sí? ¿Y usted de quién sospecha? De todos. Y lo primero que voy a hacer va a ser revisar las maletas de todos los huéspedes. Canastos, me parece mal. ¿Mal? Sí, mal, porque para matar usted bien, no se tiene que andar entre canastos. Yo tengo un método mejor. ¿Cuál? Usted tiene la bota de él. Sí, es de botones y con punteras. ¿Y usted quién cree que puede llevar aquí punteras? ¿Punteras? Yo creo que... ¿Usted no? Yo lo que haría sería montar un baile en el salón del hotel y obligaría a todo el mundo a bailar una polca de punta y tacón. Nosotros, mientras tanto, quietos, observando. Y al hacer todos así, tarará, tararí, me fijaba. Y cuando averiguase quién era, le quitaba a la pareja. ¿Y qué culpa tendría la esposa? No, digo, la pareja de la bota. Y con las dos así, le diría, no nieguen. Y ya, purrum, pum, 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 pum. Las veces que quiera. Bueno, yo no. ¡Señoritos! ¿Qué? Que venían a ver si sabían ustedes algo. Porque se arma un lío a otro con lo del calzado. ¿Con el calzado? Se armó el lío. Han cambiado las botas a todos los huéspedes. Y al señorito del doce, don inocente, le falta la del pizquierdo. Basta, no digas más. Es él. ¿Eh? ¡Pepa, es él! Es un canalla. No digas más. Precisamente ese becerro se pare... Que no digas nada más, hombre, que no digas nada más. No lo has oído. Toma, peta. Puesto que a ese hombre le falta un zapato, toma un duro. ¿Para comprarle otra? No, para que le digas que suba, que suba. Y le diremos dónde está el vía perdido. Que suma inmediatamente. Ya lo creo. En cuanto se lo diga va a subir de cabeza. Basta. Oye, Pepa. ¿Pesará mucho el señorito del doce? No, no es muy pesado. Pues espérale en la escalera por si también baja de cabeza. Ya le tenemos. El del doce es. Le mata. Este le mata. Y ya ahora necesito meter la pata en otro lado para que el otro no vea que su bota la tengo yo. ¡Ja, ja, ja! Silencio. Ya parece que sube. Ay, coronel, ¿pero acaso me deja que le perdone usted? Y para merecer mi perdón, ¿qué podría alegar? Puede que sea hijo de viuda. No intente usted disolir. Lo machaco. No. Ah. ¿Qué? Yo le abrigo a todos sin que usted tenga que machacar. ¿Cómo? Usted me deja solas con él y yo le interrogo con mucha maña, aprendidas de un primo mío que es juez de instrucción primaria. Y yo si averiguo que es él, la avise usted ya machacar, pero si no, evitemos el escándalo. Buena idea. Magnífico. Sí, sí, con que alejes usted, ¿vale? De acuerdo. Pero como sea él... ¡No! Eso. ¿Y ahora qué hago yo con este chico? Nada. Yo le interrogo. Y yo consigo espantarlo o le hago sociocapitalista de este triste negocio. ¿No os dé su permiso? Pa' adelante, joven. Pues usted disimulé. Pero yo venía porque me ha dicho la camarera que... Eh, perdón usted. Primero que le examine. Figura arrogante, tallo esbelto, facciones correctas... Todo lo comprendo. Pero qué raro me mira este hombre. Pues me ha dicho la camarera que... Caballero, desde el primer momento que le vi a usted seguir... Ganastor, esto parece una declaración. Quiero decir que usted siempre me ha sido muy simpático desde que le conozco. Ah, pero hace mucho que me conoce usted. Desde ahora mismo. Pero da igual, porque yo pienso que la simpatía nace de la primera mirada que se cruzaba. Bueno, esto ya es otra declaración. Pero que esto esté diciendo... Nada, joven, que ya sé lo que son tener 25 años y que aquí en confianza usted es un calavera. Jeje, en jaca sí, señor. Y seguro que usted ha corrido mucho. En jaca sí, señor. Y a pie, eh. Tú, Nantón. Y seguro que aquí ha querido seguir corriéndola. No, señor. Yo aquí he venido porque el alcalde y su hijo tienen brano si me envían. ¿Portar esta parrilla? No, señor. Porque tanto el padre como el hijo tienen mucha confianza en mí y me han encargado unas ventas. Y yo, desde que vine, me paso el día en las ventas. ¿Del padre y del hijo? No, señor. ¿Del Espíritu Santo? La plaza de toro. Con una costurera. Porque a mí, la verdad, me entusiasman las faldas. Nada, joven. Acaba de derratarse. Lo sé todo. ¿Que lo sabe usted todo? Sí. Sé que usted se introdujo en el cuarto de una hermosísima huéspeda. ¿De acuerdo con ella? Sin contar con la huéspeda. Que llegó el marido y en la precipitación se dejó a usted una bota. Yo no he sido hombre. Sí, sí, no niegue usted. Que el marido sabe que usted tiene incompleto el calzado y le va a matar a usted. Pero caballero, si yo... Así que corre a usted, huya a usted, que ya estoy viéndole entierro. ¡Caracolitos! Así que venga, ha jacado al este. ¿Pero cómo me voy a ir? ¿Y mi bota? Su bota de usted ya está haciendo mucho, pero muchísimo daño aquí. ¡Claro! Como que tenía un clavo en la plantilla. ¡Caracolitos! ¿Y usted por qué no la ha machacado? ¡Caracolitos! ¿Qué es usted? El que la lleve, que rabie. Bueno, pues... Concurso usted de la coronela, ¿vale? ¡Ah! ¿Que la mujer de la aventura es la coronela? Bueno, pues entonces me voy. ¡Ay, sí, gracias! Joven, ¿qué peso me quita usted encima? ¡Feliz viaje! No, no, no. Si a donde me voy a ir es a ponerme bajo la salvaguarda del doño del hotel y a llamar a la policía. ¡No, joven, por Dios! ¡Jove! Ahora a ver usted. ¿Por qué me han de matar tras de robarme? ¡Oye, joven! ¡Nada, nada! ¡Jove! ¡Oye! ¡Ven, joven! Y yo que creía que lo había arreglado y no he hecho nada más que estropearlo. Y va a llamar a la policía. ¿Y con la policía no se puede jugar? Bueno, sí se puede, pero yo soy de fuera. Y que no encuentro una víctima, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Sea usted honesta, sea usted virtuosa, de especies de sabillones de hombres enamorados de los atractivos de uno. Para que luego, y sin saber cómo, despertar una pasión volcánica. Porque tiene que ser volcánica. ¿Y qué un joven? Porque tiene que ser joven. Sin decirme lo que por mí sentía. Vaya y se meta en mi cuarto. Loco, porque se necesita estar loco. Y yo, dormida, dormida. Porque si hubiese estado despierta, yo le hubiese dicho dulcemente, joven. Y él me hubiese dicho, ¿qué? Usted me ama, ¿no es cierto? Sí. Pues sufre usted en silencio. No es posible. Olvídeme usted. No puedo. Joven, ¿está usted loco? Sí. Loco por esos ojos que son dos luceros. Joven. Y esa boca que es un clavel. Joven. Y ese talle que es una palmera. Caballero, no siga usted por ahí. Sí, seguiré porque te amo. No, joven, no. No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y así nos hubiésemos estado hasta que se hubiese convencido de que soy honesta, virtuosa e inaccesible. Y si no hubiese podido resistir esa pasión, yo le hubiese dicho, caballero, puesto que usted es desgraciado, vaya usted al viaducto. Y suba usted a la garandilla, que ya le cogerán los guardias. ¡Ay, qué bien lo decía el poeta, chato, chato! ¿Qué chato era? Así, chato, brián. ¡Ay, infeliz de la que se haga graciada! Y en este Madrid, ¡qué hombres tan sinvergüenzas hay! ¡Qué compromiso! ¡Ay, ay, ay, ay! La media la dolla y no muete. ¡Ay, perjuro! ¡Estará con esa infame! ¡Ay, Amalia, hija, es usted! ¡Ay, sí! ¡Dispénseme usted! No sabía que estuviese usted aquí. Estoy trastornada. ¡Hija, niño! Es que si usted supiese lo que me pasa... Y lo que me pasa a mí. Todo por una infame, por una criminal. Y a mí por un sinvergüenza. Y los hombres son todos unos miserables. Porque unas guapas hijas le pasan hasta la mañana. Y en este Madrid, ¡qué hombres! ¡Qué hombres tan simpáticos hay! Pero que insolentes. Y eso que yo les miro con cara de traje. ¡Lo creo! Pero algunas no hacen eso. ¿Y sabéis usted por qué lloro y por qué rario? Porque mi marido... Es perjurio, ¿verdad? Peor, peor que eso. ¿Sabéis usted lo que le he encontrado esta mañana en el bolsillo de su batir? ¿Alguna carta de amor? ¡La bota de uno se le puede caer! ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¡Papá! 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 No sé lo que tengo que hacer. ¡Era su marido! ¡El señor Meriño! Si debí notarlo. Anoche en la cena, me ofreció una patita de pollo y me dijo... ¡Coronela, esa patita! Yo pensé que era que le había pisado un pie sin querer. ¡Pero no! ¡Era un obsequio! ¿Cuánto tarda este hombre? ¡Ay, no, menino! ¡No me dejan de mierda! ¡Usted no sabe lo que pasa! Sí, ya sé lo que pasa. Su marido de usted me lo ha contado todo. Pero usted no sabe lo mejor. ¡No! ¿Qué es lo mejor? Que sé quién es el hombre que os va a tentar contra mi honor. ¿Y eso es lo mejor? ¿Quién es el que os va? El señor Meriño. ¿Meriño? ¿Pero quién se lo ha dicho a usted? ¡Su misma mujer me lo ha dicho! Todo se conjura contra él. ¿Y usted qué piensa hacer? Perdonarle, hijo. Sé lo que son las pasiones. ¡Oh, corazón magnánimo! ¡Bien hecho! Me acuerdo de las palabras de Jesús. Mucho has pecado, pero has amado mucho. ¡Y bien, Eison! ¡Ay, virtuosa señora! Pero claro, a su marido de usted... ¡Ni una palabra! ¡Usted procura alejar a Meriño! Sí, sí, descuide usted. ¡Y qué buena! ¡Qué buena es usted! Usted me comprende. Voy a calmar a mi esposo. Sí, sí, sí. ¡Vaya usted! Pues señor, cuando venga Meriño le van a poner como nuevo. ¡Señorita, señorito! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Que dispense usted, que ya sé quién ha sido el carpao lío de las botas. ¿Qué lo sabes? Ha sido el cojo. ¿El cojo? ¿El que se ha ido esta mañana a Extremadura? ¿El comisionista? ¡El mismo! Se conoce que ha perdido la bota del piesano y como tenía que marchar se ha cogido la primera capilla y ha huido. ¡Pepa, Pepa, Pepa! ¡Tú me salvas! ¡Tú me has dado la solución! ¿De qué? ¡Pepa, dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Déjese usted! ¿Está usted loco? ¡Loco! ¡Es loco, eh! ¡Pepa! El cojo fue el que se metió en el cuarto de la coronela. ¡Fuernos! ¡Claro! Y para marcharse se te ha tenido que... ¡Ya tengo la víctima! ¡Ya la tengo! Medino salvado. El siete mesino salvado. Y yo salvado y molluelo. ¡Don Roque! ¡Don Roque! ¡Ahora entro y se lo cuento todo! ¡Oye, no te has dejado la víctima! ¡Sé el corredor! ¡Y córrele a todos los lados! ¡Y llegas sin petar! ¡Hoy mismo salgo de aquí! ¡Llego a la estación! ¡Tilí, tilí! ¡Tilí, tí! ¡Jú, jú! ¡Me quedo en el andén! ¡Va a salir el test para Jaén! ¡Y digo, para Badajoz! ¡Nada! ¡Que por lo visto tengo mala pata! ¡Más de Fasti! ¡Iba a comprar una patilla de caldoncillos muy barata! ¡Que como se me adelanta la palma me deja sin él! ¡En fin! ¡Esperaremos a la tarde! ¡Dejaremos la maleta! ¡Ay, don Benito! ¡Qué ingenio! ¡Qué talento de usted! ¡Gracias! ¿Cómo ha echado usted la culpa de todo al cojo para salvar a su amigo? Porque no me negará que eso del cojo es obra de usted. ¡No, no, no! Creo que fue de un porrazo. Bueno, pero esa mentira le venga a usted para salvarnos. Sí, naturalmente. Para salvarnos. ¡Ay, don Benito! ¿No es que a usted ser hermosa para que le pasen esta... Si como hermosa lo está usted. Sobre todo le favorece mucho ese traje claro que lleva. ¡Ay! Pues no me ha visto usted vestida de blanco. Es una mentira siempre va vestida de blanco. Y todos, todos me decían al pasar, ¡Mírala! Si parece una margarita del Fausto. ¡No le falta más que el Fausto! Sí, y la rueca. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es evitar que su marido vaya a Extremadura a matar al cojo, como quiere. ¿Y qué le digo para el pedido? Pues no sé, dígale que con lo que pican allí los embutidos y lo mal que tiene el estómago es una barbaridad ir a Extremadura. ¡Ay, qué talento! ¡Tengo esto de un abrazo! ¡No! Que puede salir su marido y pensar que... ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! Bueno, voy cogiendo. Vale. ¡Adiós! Hasta luego, Margarita. Silvestre. Pobre cojo. Le he puesto de criminal y de ranuja que no hay por dónde cogerlo. Y claro, el coronel se lo ha creído. Ahora estará el pobre en el coche tirado por la locomotora. ¡Pim, pim, pim! ¡Hombre! ¡Pim! ¡Pim! Es un matanerea. ¡Pim! ¡Ah! ¡Pim! 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 He perdido el tren. ¿Y se ha perdido usted? No, yo me he flipado abajo, pero es que llega tarde. ¡Corre usted, huyó usted! ¿Pero a dónde? ¡A Jaca! ¡Al Tongo! ¡A cualquier lado! ¡Corre, que viene! ¿Pero quién es? ¿Su matador? ¿Su matador? Sí. ¿Pero está pesado usted ni yo es metanero? Ahí fue. Que le creen afortunado en amores, pero es bastante desgraciado en el juego. No, sí, yo lo juego. En el juego de la pierna, digo. Y aunque usted tenga buena muleta, que es que... Pero si ahora necesita, ¿no es usted? Señor cojo, que le van a partir a usted la otra pata. ¿A mí? ¿Por qué? Pero usted no se va a bajar. Sí, a comprar una partida de calzoncillos mil dólares, pero si no hay muletas, pues se habrá adelantado la palabra milagros de calzoncillos. ¡Pero guarda, 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 yo le doy uno de los míos! ¿Pero corra usted? ¿Y usted que viene? ¿Pero qué es? ¡No me acabó! ¡Enquietado! Pero, Peñal, ya está. Estamos salvados. Ya le he convencido. Ya no va a Extremadura. Ya no va. Ni falta que hable. Porque viene usted. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto ya? ¿Qué me lluvia, susto? Sí, quiero lo que me está pasando. ¡Era! ¡Señora, arréglalele usted! Yo voy a por la maleta y saco corriendo. ¿Pero qué le pasa a usted? ¡Vaya a usted! ¡Huya a usted! ¡Corra a usted! ¿Pero qué dice esta mujer? ¿Pero usted no sabía ir a barajó? Sí, pero que lleva de tarde. ¡Corra a usted! ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! ¡Vaya a usted! ¡Pero qué barajón es también esta! ¡Pero vaya a usted! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡¿Pero quién?! ¡Lo mataba! ¡Está más loca que el otro! ¡Corra a usted! ¡Vaya a usted! ¡Pues no me da la gana ella! ¿Será cosa de marcharse de veras? ¡Ah! ¡Que me dice que me vaya! ¿Cuánto me alegro? ¡Hombre! ¡Por lo menos uno que se alegre! ¡Porque así podría matarle! ¡Pero míos, matarle! ¡Este debe ser el matador! ¡¿Pero qué va a cañer o qué?! ¡Claro que le he hecho cara a usted! ¡Porque usted creería que yo era un cobarde! ¡Yo no creía nada! ¡Pero como todo el mundo me dice que corra que un peligro! ¡Que no puedo guardar, yo no tengo enemigos! ¡Softínico! ¡Su mujer de usted me ha dicho que huya! ¡Pero no me da la gana! ¡De manera que ha vuelto usted a esperar el peligro! ¡No! ¡A esperar el visto de las siete! ¡Y cogerlo! ¡No lo cogerá usted! ¡Es que yo ruido nada más temprano! ¡Señor cojo, encomiéndose usted hasta dios! ¡Que me pasa! ¡Usted está loco! ¡Loco! ¡No! 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 ¡Yo no he sido! ¡Que se deje acá! ¡Era un burdo! ¡Pero hombre! ¡No le llame usted perro! ¡Igual devuelve! ¡Dámate Roge! ¡Que este no es el criminal! ¡Que no! ¡No! ¡Hemos averiguado que no es Coco! ¡Que yo no soy Coco! ¡Coco sí! ¡Lo que usted no es es criminal! ¡Que de ser! ¡Yo soy comisionista! ¡Hanta rodera! ¿Y por qué me había dicho usted que era el genio del burdo? ¡El genio del burdo! ¡Pues yo se lo dije para salvar a otro! Roque, voy a decir la verdad. ¿Ya no podemos salvar a su amigo? No, no, no. Dígalo usted todo. Le encargaremos unas misas y que sea lo que Dios quiera. Pues ha sido el señor Merino. ¿Su amigo de usted? ¿Eh? ¿Y dónde está? ¿Dónde fue ese hombre? ¡Señores! ¡Abre de tierra! ¡Lo quitura! ¡Lo quitura! ¡Lo quitura! Y no esconda eso. No sé todo. ¡Ah! Pero lo sabe usted todo. Sí, sí, creo que sí. No sé. Pues ustedes pensé, coronel. Sé que lo que he hecho va en contra de sus intereses. Pero yo estas cosas solo las hago con los amigos. De manera que reconoce usted que entró anoche en mi habitación. Vi que sí, que yo le sujeto. ¡Quita, hombre! ¡No, señor! Yo no he sido. No lo niegue usted. No lo niegue usted. Sabemos lo que es una pasión. ¡Qué pasión y qué zanahoria, señora! ¿Quién le ha dicho a usted que he sido yo? Su esposa y usted me lo ha dicho. ¡Yo sí! ¡Que te encontré en un bolsillo en la bota! Pero si esa es la bota que me dio venir, no. ¡Suya! ¡No! Que usted aquí, carayas. ¡Cobritura, robotura! ¡No! 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 ¡Vale! Sí. Yo entré por equivocación en su cuarto porque se me cayeron las cerillas. Si por eso me merezco los 18 tiros, guárdese usted bien de tirármelos, que se ha de quedar sin munición. De manera que no ha entrado usted en mi habitación más que por equivocación. Pero le ha visto la cara su mujer. Es verdad, con que dispensen ustedes Y ahora, si la suerte es favorable Y el público siempre amable, toca lo más agradable Aplaudid a los ciudadanos Gracias Aplausos Aplausos Aplausos